Hola, hola, mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a la información de La Farándula. Les saludo, soy Chucho Montes. Comentarios positivos se han generado a raíz del lanzamiento de las dos canciones de Beto Zabaleta al lado de Luis José Villa. Ella es de Rafa Manjarrés y junto a ti de Leo Durán. Habíamos dicho aquí en Los Chismes de Chucho que las canciones saldrían mañana viernes, pero la excusa de los artistas y del manager es, se filtraron. ¿Cómo están en la radio? No sabemos. A mí me llegaron ayer a las 10 de la noche. Análisis, después de escucharlas detenidamente. Este es el vallenato que mueve fibras, o como diría Amparo Grisales, que erizan la piel, que llegan y mueven fibras. El vallenato con letra, con contenido. No hay excusa, señores directores de emisora y programadores, a decir, no estamos estrenando, o no hay nada bueno en el mercado, que todo suena bien. Esta canción de Rafa Manjarrés, de aquí hasta agosto se puede trabajar tranquilamente. Evoca esa época de los años 83, 84, y la de Leo, de septiembre, cuando empieza a sentirse el ambiente, el aroma, la brisa decembrina, hasta el primero de enero del 2024. Par de temazos. Ahora salen algunos. Es que estamos en Sorbi Nacional, es que no estamos estrenando. Y a los nuevos talentos. ¿Vieron que sí canciones? Los compositores, los compositores están haciendo canciones buenas, pero ustedes o no se atreven a interpretarlas o no las saben interpretar. Excepto Rafa Pérez, hizo una canción de Winston Muegue, excelente, de Marciano Martínez. Lo viene haciendo en sus respectivos álbumes. Peter Manjarrés acaba de lanzar una canción, hermanito lindo, hermosa, extraordinaria canción. Atrévanse, señores. Me contaba un compositor reconocido, veterano. Chucho, es que son atrevidos. Llegaron a mi casa a escuchar las canciones. Pierdo yo mi tiempo, tenía que hacer unas diligencias. Le coloco una, otra, y ellos clavados en el celular. Yo le decía, maestro, lo que faltó fue decirles, ponerle pausa y decirles, lárguense de mi casa. Yo no estoy para perder tiempo, y mucho menos con ustedes. Entonces, en conclusión. Estos son dos temazos para escucharlos, para disfrutarlos, para compartir. Y lo más importante, para dedicar. Porque es que ya no están haciendo este tipo de canciones. Con melodía, con letra y con buenos arreglos. A Luis José Villa, villita. Hermano. Felicitaciones. Un poco de modernismo. Y es además tu sello, mi hermano. Éxitos. Nos ha traído y lo expresante, compañera mía. Que te amo y que tú constituyes mi felicidad. Es de que uno con tu cariño y con tu fantasía.